Cruz Azul sumó 11 finales perdidas en la Liga MX, con lo que se convierte en el equipo que más subcampeonatos sostenta en la historia del fútbol mexicano. De todos los fracasos celestes, 6 han sido en los torneos cortos, hazaña que solo comparte con los rayados de Monterrey. Siendo víctima de Toluca, Santos, Monterrey, Pumas, Chivas, Pachuca en dos ocasiones y en tres de las Águilas de la América, los cementeros desde que fueron campeones hace ya 21 años, han caído en seis finales consecutivas. De haber triunfado en el 25% de sus finales, simplemente serían el máximo ganador en el fútbol mexicano. Sin embargo, ahora tienen título nada agradable del subcampeonísimo. Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite, el de campeón de campeones. Copa Mundial de Clubes de la FIFA, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!